¡Hola a todos! Soy CapturedLeak27i y estamos en el siguiente duelo del torneo más chafa que verás en tu vida. La verdad es que esperaba hacer todos estos duelos en un solo vídeo, pero no caí en que iba a ser tan largo cada duelo. Así que nada, no pasa nada, toca distribuir cada duelo en un vídeo y por mí me perfecto, la verdad. El compilado de ayer falló, por desgracia, así que me toca volver a compilar el proyecto, a ver si esta vez no crashea. Por lo que de nuevo voy a estar, vete a saber cuántas horas sin tocar el ordenador. Así que es el momento de seguir con esta aventura. El primer duelo fue entre Sakaki Yuya contra Motoyugi, ganador Sakaki Yuya. Así que aquí tenemos el deck de Yuya apartado, ahí lo tenemos. ¡Qué guapo, The Spendulum Dragon! ¡Qué guapo! La gente te odia, pero yo te quiero, no te preocupes, siempre tendrás mi amistad. Y vamos con el segundo duelo. Ahora luchan Shunin Sora contra Puré Mecha. Obviamente en el anime ganaría Playmaker. No hay manga, pero ganaría Playmaker, si hubiera. Pero vamos a ver quién gana en este duelo, porque como digo, el deck de Sora está mucho mejor hecho que el de Playmaker, porque el de Playmaker está compuesto por cartas sueltas que iban llegándome de regalo con otras compras que hacía. Y bueno, algunas cartas específicas, claro, como de Kodotoka o el Firewall Dragon. Mientras que tanto el deck de Sora, pues, está mejor hecho porque tengo todas y cada una de las cartas que usaba Sora en el anime. Cartas que él no usaba en el anime no tengo, así que es posible... Así que alguna que otra fusión guapa no está. Pero haremos lo que podamos. Venga, comencemos, señor conejo. ¿Estás preparado, verdad? Sí, pues venga. Vale, empieza el duelo. Vamos allá, duelo. Empiezo yo. ¿Qué pasa? Ah, nada, me ha llegado una notificación de mierda, no hay problema. Vale, vamos a sacar cinco cartas. Sí, de acuerdo, interesante, ok. Me cago a la puta, tendría que haber quitado esta trampa de mierda del deck. Bueno, esta vez estamos jugando dos duelistas que ninguno roba en el primer turno, así que nos vamos a robar en el primer turno. Vale, pues, ¿qué hacemos con esta puta mierda de mano? Bueno, en primer lugar, esta carta nos la metemos por el culo, así que vamos a hacer como si solo tuviéramos cuatro. El three strikes, sí, pero el oponente debe tener exactamente tres cartas, vale. Este, sí, cuando se invocaba de modo normal, invocaba un token, vale. ¿Se podía usar como material de enlace? Sí, claro. Vale, ¿y este qué hace? ¿Qué hace este bicho? Poder ver la estacada de tu mano, seleccionar un monstruo de nivel 4- Cybers en tu cementerio, invocar la de modo especial estacada de tu mano a una zona vinculada a un monstruo de enlace que controles que apunte y el enlace devuelve ese objetivo a la mano. Vale. Ah, que un monstruo de enlace apunte. Vale, no está mal. Ok, primero tengo que invocar por enlace, pero bueno. Y tenemos este. Si controles al menos otros dos monstruos Cybers, si no tienes que entrar en tu mano, puedes pagar mi punto, roba una carta. Pues vale. Ok, pues... Vale, tengo que intentar quedarme sin manos para activar el efecto de Flick Glow. Vale, tengo una idea. Vamos a comenzar así. A ver, en primer lugar, déjame revisar los monstruos del The Gestra, que tampoco son gran cosa. Nada, los monstruos del The Gestra son pura mamada. No me sirven para nada. Así que, vamos a jugar como se pueda. Vamos a comenzar por el guiberno del reloj. Pero, sí, vamos a activar el efecto. Venga, activamos el efecto. Invocamos un token y su ataque se reduce a la mitad. No os preocupéis, chicos. Todo forma parte de mi plan maestro. Pongo dos cartas boca abajo y termino mi turno. Mi plan es que el señor conejo destruya al guiberno y de esa forma yo puedo activar el efecto de este chico en el próximo turno. Vamos allá, señor conejo, te toca. Vale, lo primero que hace el señor conejo es invocar al búho peluche animal, lo que le permite añadirse polimerización a su mano. La verdad, puta madre, porque mi esperanza era que no pudiera añadirse esa carta tan rápido. No se la añadimos a la mano todavía. Un segundo, porque antes de eso, el señor conejo va a activar la carta mágica continua vendedor de juguetes. Gracias al efecto, descarta una carta y roba una. Si es un bicho peluche animal, puede invocarlo. O era cualquier monstruo de la mano. No, solamente ese monstruo, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Invocar cualquiera de la mano. Vale, vale. De otro modo lo manda al cementerio y el resultado es... Vaya. Al cementerio Toy Vendor. Toy Vendor tenía... Si esta carta se ha enviado al cementerio, puedes añadir en Jim Sabres o monstruo frufa, el del de Granamano. Así que, en teoría, debería de ser capaz del señor conejo de añadirse un monstruo. Dadme un segundo, que lo busco. Ahí estamos. Estoy haciendo esto sin pausar el móvil, simplemente porque no me apetece luego... No me apetece pausar la grabación, ¿sabes? Ya le he encontrado al monstruo... al señor conejo el monstruo que quiere. Y se lo añado a la mano. Perfecto. Aquí lo tienes, señor conejo. Pa' tu body. ¿Qué haces ahora, señor conejo? Vale, el señor conejo ya está activando polimerización y me... me ven... sé lo que viene. Así que vamos a activar ya mi carta de trampa. Three Stretch Barrier. Esta trampa se activa cuando el oponente controla exactamente tres cartas. Ichi, Ni, San. Así que es correcto. Y de los tres efectos que hay, elijo el segundo efecto. No tomar daño de batalla. Así que este turno no voy a recibir daño de batalla. Procede con tu turno, señor conejo. Vale, el señor conejo utiliza como fusión este bicho. Utiliza este bicho de su mano. Utiliza este bicho de su mano. No os preocupéis, no estoy mirando la mano del señor conejo. Jamás se me ocurriría. El señor conejo ya tenía ordenadas las cartas. Así que solo estoy cogiendo las que estaban en el top. Y la cuarta carta es este bicho. Así que con estos cuatro monstruos, el señor conejo realiza una Yugo Shokan. Y se invoca a Fritfur Tiger. Ha sido invocado con cuatro materiales, lo que significa que el señor conejo puede destruir cuatro cartas del campo. Por supuesto, el señor conejo va a mandar a la puta tres en total. Esta, esta y mi token. Así que a mamarla, a mamarla, a mamarla. No puedo activarla. Esto se activa en respuesta a un daño de efecto, así que... Y además una magiotrampa. Son destruir hasta tantas cartas, ¿no? No está obligado a destruir cuatro. Un segundo. Seleccionar cartas en el campo hasta el número. Sí, exacto, vale, perfecto. Además, el señor conejo activa desde su cementerio el efecto de alas peluche animal. La destierra junto con el búho peluche animal. Y roba una carta. Después puede mandar al cementerio esa carta para robar otra, ¿verdad? Puedes mandar al cementerio un vendedor de juguete que controles y robar una carta más. Perfecto. Pues lo destierra. Roba una carta más. Se la ponemos aquí al señor conejo. Ahora se le añada la mano. Lo manda al cementerio. Roba otra carta más. Y además activa el efecto del vendedor de juguetes. Es lo que le permite al señor conejo añadirse un peluche animal del deck a la mano. Y el señor conejo me está diciendo que quiere al oso peluche animal. Ya me imagino por qué. Así que voy a ir preparándome una carta encima del deck del señor conejo. Para ponérselo ahora porque estoy seguro de que es esa la que va a querer. Así que no os preocupéis. Ahí estamos. Vale. El señor conejo ha elegido la carta de monstruo oso peluche animal. Y tal y como pensaba yo, activa el efecto. Perfecto. Descartando al oso se puede colocar un toy vendor directamente desde el deck. ¿Verdad? Directamente desde el centro. Vendido de juguetes. Sí. Así que mando al cementerio a ese monstruo. Y esta ya la había cogido yo. Toy vendor. El deck ya está barajado. Se pone en el campo boca abajo. Perfecto. Estas dos cartas. Estas dos cartas que no las he visto. Se las pongo... Se las pongo en la mano. Ahí estamos. Un segundo. Ahí estamos. Se las pongo en la manita. Cuando veis que el móvil tiembla es porque me llega una notificación. Bueno, tiembla. Vibra. Vale. Y ahora nos centramos en la situación. El señor conejo tiene un monstruo de 1900 puntos de ataque en el campo. Pero claro. Es Fridford Tiger. Que tiene... Que gana 300 puntos de ataque por cada Fluffalo Fridford que controle. Controla solo uno. Así que su ataque es 2200. Por lo que ese ataque... ¡Oh! Me llega directo al Kokoro. Esos son 2200 puntos de vida menos. Por lo que me quedo en 5800. Por cierto. Normalmente yo en estos vídeos siempre llevaba un... Una hoja y un boli para apuntar la cantidad de puntos de vida. Esta vez estoy haciéndolo todo de cabeza. Así que si cometo algún error, pues... Efe. Pero bueno. De todos modos este torneo nunca ha sido nada serio. Así que... Bueno. Llega mi turno. Me quedo en 5800 puntos. Y... Estoy muy jodido. Vale. Necesitaría... Un Cybers que se invoque de modo especial. Ahora no tan, Doro. Vale. Tengo que invocar a Decodo Toca. Como no consigue invocarlo, estoy en la mierda. Me saco otra copia del Tablet Sim. Por cierto. Es posible que alguna de estas cartas no llegara a utilizar las Playmaker. También te digo. No lo sé. Yo carta Cybers que recibía. Carta Cybers que ponía la baraja. Puedes mostrar esta carta en tu mano. Después selecciona un monstruo ciberso de nivel 4 en tu cementerio. Invoca esta carta en modo especial de tu mano. Tu zona. La que apunta en modo enlace. Enlace. Devuelve. No me sirve, tío. Es nivel 5. No lo puedo invocar. El único monstruo que puedo invocar ahora mismo sería Flick Clown. Flick Clown. Y esto me jode la estrategia. Pero bueno, tío. Yo qué sé. Por lo menos intento algo, ¿no? No me quedo ahí tan tonto. Vale. Pues venga. Intentamos una jugada. Invoco de modo normal a Flick Clown. Gracias a esto, flechas confirmadas. Los requisitos de invocación son... Pues no me acuerdo. Espérate un segundo. Vale. Aquí está. Los requisitos de invocación son Link Disciple. Así que lo invoco por enlace. Link Shokan. Ahora guareo. Link Disciple. Y ahora activamos el efecto de Sim Tablet desde mi mano. El efecto es... Puede revelar... Bueno, espera. Este está en español. Sí. Puedes mostrar esta carta en tu mano y después selecciono un monstruo civerso de nivel 4 a la mano. Vale. Señor Conejo, te enseño esta carta desde mi mano y elijo desde mi cementerio a Guiberno del reloj. Eso es lo que hago. Esa es mi jugada. Elijo a Guiberno desde el... A Guiberno del reloj. La siguiente parte del efecto es... Invoca esta carta de modo especial desde tu mano a tu zona a la que apunto un monstruo de enlace enlazado que controles. Vale. Pues lo invoco de modo especial en esta zona. Perfecto. En esta zona. Y después, por la última parte del efecto, devuelve el monstruo seleccionado a la mano. Perfecto. Guiberno, vente pa' mi mano. Crack. Ahí estamos. Ya tengo estas dos cartas. Básicamente, en mi siguiente turno, mi plan es que si sobrevive alguno de mis bichos, pues invoque al Guiberno del reloj, tenga dos materiales más e intente hacer lo que pueda para invocar a Decodo Toca. Necesito desesperadamente a Decodo Toca o no va a haber ninguna manera de ganar este duelo. Voy a mirar si tengo algún monstruo de eratín 2 útil. Porque que yo sepa... Aquí no hay ningún efecto que me impida invocar por enlace. Así que a ver. A ver. Esta carta es invocada de modo especial. En este turno no puedes invocar monstruos de enlace de nivel 3. Ratín 3 o mayor. Hostia. Esta carta es una puta mierda. Uff. Uff, uff, uff. Pero claro, es la... Nada, no me servirá. Bueno, haré lo que pueda. Esta carta es invocada de modo especial. Ahora que te apunte. Puedes traer una magenta cementerio. Nada, pero no tengo eso. Hannibot podría invocarla, pero Hannibot no me sirve. No es lo bastante fuerte para derrotar a Tiger. Uff, ninguno de mis monstruos es lo bastante fuerte. ¿Y este? Dos Cybers Monsters. Se desvamos otros links en el cementerio que fue destruido en este turno. Invocado de modo especial. No me sirve. No ha sido destruido ninguno. Clock Lizard. Puede destruir otras carta. Devuelve un monstruo de fusión de cementerio de Gestra. No me sirve. Link Bumper tampoco. En Codo Toca me falta un monstruo. No tengo nada, tío. No tengo nada. Nada, nada. Vamos a terminar el turno así sin más. Señor Conejo, con esto doy por concluido mi turno. Vale. El Señor Conejo activa la carta mágica continua Toy Vendor y descarta al diablillo de las cadenas. Así que roba una carta. No era un monstruo peluche animal, así que al cementerio. Pero ahora se activa el efecto del diablillo de las cadenas que le permite añadir una carta atemorizante al deck. El Señor Conejo elige la carta. Un segundo. Dejadme... Dejadme que la encuentre. Creo que era esta la que el Señor Conejo quiere. Sí, es esta la que el Señor Conejo quiere. Perfecto. Fusión atemorizante. ¿Estaréis pensando todos? Tch, novatos. Vosotros jamás podréis comprender la magnificencia de las acciones del Señor Conejo. Nunca estaréis a su nivel. El Señor Conejo va mucho más allá de nuestra comprensión, chicos. La carta que el Señor Conejo elige es... Fábrica atemorizante. Esta es la carta que el Señor Conejo escoge. Y ahora... Dejadme que consulte un momento el deckster del Señor Conejo. Aquí está la carta. Vale, sí. Se puede perfectamente la jugada. Vale. No pasa nada, chicos. El Señor Conejo tiene su estrategia. La verdad es que, si os soy sincero... Voy a sincerizarme un momento con vosotros. Estoy muertísimo. Vale. El Señor Conejo activa desde su cementerio el efecto de... 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 Coño, ¿dónde está? Había dos en el cementerio, que me acuerdo yo. Aquí. Alas peluche animal. La destierra junto con... El oso peluche animal. Y roba una carta. Ahí está. Vamos. Manda Toybendor al cementerio y roba otra carta más. Y ahora, por efecto de Toybendor, va a añadirse un peluche animal o un sabres del deck a la mano. A ver, vamos a mirar qué tiene el Señor Conejo. La verdad es que poco ya queda... Le queda al Señor Conejo en el deck. Así que poco... Poco puede elegirse el Señor Conejo. Poco. De hecho, es que solo hay un edge imp sabres en el deck. ¿Sabes? Solamente uno. Un diablillo de las tijeras. Únicamente uno. Por lo que no puede... No puede hacer mucho más el Señor Conejo. La verdad es que para lo malo... Para lo mal que está el deck. Porque claro, una sola copia de cartas que usara Sora en el anime. Excepto si Sora usaba alguna que otra carta, una copia más. Pues hombre, imagínate, ¿no? El Señor Conejo elige el león peluche animal. Lo añade a su mano. Y estas dos cartas también las añade a su mano. Perfecto. Y ahora es el momento de que el Señor Conejo se vuelva loco. El Señor Conejo activa la carta mágica continua fábrica temorizante. Gracias a esta carta lo que el Señor Conejo puede hacer es desterrar una polimerización para realizar una invocación por fusión de un monstruo temorizante usando monstruos de la mano o el campo. El Señor Conejo destierra desde el cementerio la copia de la polimerización que tiene. Se la encuentro. Aquí, polimerización. La destierra. Y al hacer esto, el Señor Conejo va a fusionar a Edge y Sabres desde su campo con... Pues un segundo, ahora os lo digo. Quizás este no se lo serviría. Quizás, pero... Es que entonces vendría bien utilizar los efectos de estas dos cartas. Un segundo, necesitamos pensar. Vale, el Señor Conejo ya ha decidido lo que hará. Por favor, perdonadle, es que llevaba muchísimo tiempo sin jugar a Yu-Gi-Oh. Por favor, os pido disculpas por su parte. Todavía no activa el efecto de la fábrica temorizante, ¿vale? Ya la polimerización está desterrada, pero todavía no activa el efecto. Antes de eso, el Señor Conejo activa esta carta mágica. Fusión instantánea. Gracias a esta carta, el Señor Conejo va a pagar mil puntos de vida para invocar por fusión desde el deck extra un bicho de nivel 5 o menor. Esta carta fue utilizada en el anime. Bueno, no utilizada, sino descartada del deck de Sora, básicamente. Así que sigue sirviendo. El Señor Conejo invoca con esto a la oveja atemorizante. Ahí estamos. Perfecto, el Señor Conejo se invoca a la oveja atemorizante. Y ahora el Señor Conejo se va a invocar de modo normal desde su mano esta carta de monstruo. Fluffal Octopus. Con este bicho, cuando se invoca de modo normal especial, el Señor Conejo puede devolver un Fluffal o Edge Imp del cementerio a la mano. El Señor Conejo va a hacer esto para devolver a la mano a Edge Imp Sabres. El diablillo de las tijeras. Perfecto. Con esto, pues el Señor Conejo ya tiene a Sabres en la mano. Ahí estamos. Lo utiliza. Perfecto. Siguiente cuestión. El Señor Conejo ahora sí activa el efecto de la fábrica atemorizante. Fusiona a Octopus, a la oveja y desde la mano a el ratón peluche animal. Gracias a estos tres monstruos, el Señor Conejo puede invocar a Diente Cortante Atemorizante. Cuando el Señor Diente Cortante Atemorizante es invocado por fusión, puede revivir un Fritzfur del cementerio, ¿verdad? Puede seleccionar un monstruo atemorizante de tu cementerio y invócalo de modo especial. Correcto. Así que se revive del cementerio a la oveja atemorizante. La fusión instantánea invoca a la oveja atemorizante por fusión. Así que su fusión ha sido perfectamente válida, por lo que se puede revivir correctamente desde el deck extra. Y ahora, el efecto del Diente Cortante Atemorizante hace que todos los atemorizantes ganen 400 puntos. Además, el tigre gana 300 por cada Fluffal o Fritzfur en el campo, por lo que todos tienen en primer lugar 400 más. 2.400, 2.300 y 2.800. Además, Tiger gana otros 900 puntos, por lo que tienen total 2.000, 2.000... A ver... 1.900, 2.800, 3.400. Me quedaban 5.800. Vale, primer ataque. El Señor Conejo me ataca con este a este. Era... A ver, estoy contando bien, ¿verdad? De 3.000... 1.900 más 900, 2.800. Me quedan 3.200. 3.200 contra 500. Esto hacen 2.800 puntos de daño para mí. Por lo que me quedan 2.400 puntos. Después, el Señor Conejo ataca con la oveja atemorizante a esta carta de monstruo y se la manda a tomar por culo. Por último, Diente Cortante Atemorizante me ataca directamente y, bueno, me fui a tomar por culo ya. Me quedaban 2.400 puntos y el daño ha sido de 2.800. Así que, a la mierda. De todos modos, vamos a suponer que he tenido algún error de cálculo y que puede continuar el duelo, ¿vale? Estas dos son las cartas que tengo. Robocarta. Cyberwizard. La jugada sería invocar al guiberno del reloj de modo normal. Con eso consigo el token. Gracias al token, pues, puedo invocar algún Link 2 que me permite... Lizard, por ejemplo. Que me permite activar el efecto de Tabler otra vez, de Tablir para invocarlo. Gracias a Tablir y el Rating 2 tendría para invocar al Rating 3 de Codo Toca. 2.400 contra el más débil de todos, 2.000... O sea, perdón, hipo. 2.300 contra el más débil de todos, 2.400. Nada, nada. Follada. Folladísima, folladísima. Señor Conejo, te tengo que felicitar porque has vuelto a alzarte con la victoria. Saca... Uy, saca aquí. Siu Ninsora derrota a Playmaker y se va a la segunda ronda. Me voy a tomar por culo yo ya.